Al paso, era al paso. Yo no tenía controlado el tiempo. Mierda, ahora no monto. No, es que yo la he dejado a ella para el final. Porque así yo puedo montar los cabos que tengo que montar. Pero al final, pues me corto al medio camino. Ya. Y ahora no tengo prisa tampoco con ella, ¿sabes? Puede montar un buen rato. Si, yo pensaba que la vas a hacer como las...